Hola, se queda acá mi amigo Cacho Ferreira, un fuerte aplauso para él. ¡Bravo, chulo! ¿Quién te hace un momento emocional? ¿Por qué me hagas otra? Porque no le da a usted. ¡Un chiste, chulo! ¿Qué le dijo un iguana a otra? Hola. Somos igualitas. A ver, se le dijo a su chulo. ¡Bravo! ¡Está bien! Esta canción que vamos a hacer, el hermano de mi amigo Cacho Ferreira, tiene... Estoy en la noche. Una noche, no hace muchos meses, el que habla tuvo un problemita sentimental ahí, por la vida de esas que pasan, cuando te echan frío. Entonces hice una canción, y se me ocurrió pasar por lo de niño, y dije, Nico, mirá, tengo esto. Y aparte me pasó esto. Dijo, vení, la grabamos, qué sé yo. Y a los dos días apareció la canción full. Y entonces hoy, me voy a tomar el atrevimiento, y gracias a Dios que puedo hacerlo, de volver a tocar con un hijo, porque me hizo toda la canción, la grabó, y... nada. Es así. Y a los dos días. ¡Puérdate! ¡Puérdate! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! ¡Gracias!